Bueno, para comenzar le pido al universo que ilumine mis palabras para que transmitan sanación, paz, limpieza, comprensión. Quien requiera de mis servicios en Youtube, en Evox, puede encontrar mi Whatsapp de contacto. Bueno, hoy voy a hablar de ataques psíquicos del bajo astral. ¿Cómo sucede esto que una persona es víctima de ataques psíquicos? ¿Qué son los ataques psíquicos? Esto pasa por muchos motivos. Por ejemplo, al tomar contacto con magias, rituales y brujos. Las magias, los rituales y los brujos conectados con energías de baja vibración. Brujos con larvas energéticas, brujos que tienen pegadas entidades, rituales que te conectan con el bajo astral. Y quizá tú no sabes, porque quizá tú dices, bueno, a ver, este brujo propone hacer un ritual de amor pactado con la Santa Muerte. Por ejemplo, ¿no? Y la Santa Muerte es una entidad poderosa, pero de muy baja vibración según mi punto de vista. En donde tú al hacer un ritual estás abriendo las puertas a entidades, en este caso la Santa Muerte y también a larvas energéticas o parásitos energéticos, le digo yo. Se pueden presentar, como se abre un portal, pueden aparecer del bajo astral manifestaciones, como puede ser la presencia de enanos deformes. O sea, esto puede ocurrir de la siguiente manera. Esto lo digo porque he tenido gente que ha tenido este problema. Despertar en el medio de la noche, tener una parálisis de sueño, no poder moverse, abrir los ojos y sentir una presión en el pecho. Y ver uno de estos enanos deformes, que es una manifestación de pequeños entes del bajo astral, sobre el pecho de la persona haciendo presión. Esta situación es terrorífica. Es terrorífica porque la persona después al otro día no puede dormir, no quiere irse a dormir, tiene miedo que vuelvan a aparecer estas presencias. Por supuesto, no es lo mismo una de estas presencias de enanos deformes sobre el pecho de uno, que una entidad, que es algo mucho más poderoso como la Santa Muerte. Son cosas que, digamos, tienen distintos niveles de intensidad energética. Y, lógicamente, que tener pegado un muerto o una entidad poderosa como San Simón o la Santa Muerte, bueno, puede ser un problema un poco más fuerte que simplemente la presencia de una de estas manifestaciones en forma de un enano deforme. Que eso es muy común, que se asocia con los sucubos y con los incubos. Pero, bueno, eso lo voy a abordar un poquito más adelante. Entonces, tú, volviendo a la conversación con la que empecé, tú te acercas a un brujo, pero quizá no conoces toda la realidad del brujo. Pero, quizá ese brujo, si está trabajando amarres, la magia negra, con determinadas entidades y seres del bajo astral, por ejemplo, ese brujo no tiene la mejor energía. Y justamente los brujos que hacen amarres tienen esas características. No hay brujo que haga amarre, que sea una persona sabia, equilibrada, con buena energía y no conectado con el bajo astral o con esas energías de baja vibración. Porque en sí, los amarres son eso. Son trabajos donde se mueve energía que no vibra alto, vibra bajo. En el mundo de la magia, muchos brujos dicen, no hay magia blanca, ni negra, ni roja, ni verde. La magia es magia. Ok, la magia es magia. Pero la magia tiene distinta vibración. Cuanto más alta la vibración, más se acerca al amor. Cuanto más baja la vibración, más se acerca al ego, al oscuro, a la ignorancia. O sea, entonces los amarres no se acercan al amor. La gente los contrata convencida de que accede a un trabajo de amor puro, sano y que va a emitir amor hacia la otra persona. Y luego resulta que no es así. Por supuesto que va a haber brujos que no sepan que tienen pegadas las larvas energéticas, que lo que están haciendo no tiene buena energía. ¿Por qué? Porque para observar eso hay que tener otro nivel de vibración. Si tú estás en la oscuridad, únicamente vas a tener conocimiento del oscuro, no de la luz. Ahora, si tú das un paso hacia la luz, tú vas a tener conocimiento de la luz y vas a poder observar la oscuridad y decir, esto no es bueno, pero el que está en la oscuridad inmerso, de poco, poco se puede confiar para que vea con claridad, porque justamente le falta el nivel de conciencia adecuado para abandonar las magias de baja vibración, entidades y estos pequeños seres diminutos, sucubos, incubos y cuestiones así. Entonces tú contratase un trabajo que hasta podría ser un trabajo de magia blanca. O sea, no es que solo esto pasa con amarras, esto puede pasar con endulzamientos. Un endulzamiento es un trabajo de magia blanca que busca propiciar el amor. Ahora, si tú lo haces pactado con una entidad como la Santa Muerte o como Jung de la Umbanda, por ejemplo, o con alguna entidad de la palería o algún muerto de la palería o algún espíritu del espiritismo venezolano, bueno, se introducen otras energías que no son las del amor que tú crees en ese endulzamiento. Entonces no es solo de magia blanca ese endulzamiento, sino que va a venir adherida una carga energética y esto puede abrir portales a seres, a pequeñas energías del bajo astral. Entonces el contacto con brujos, magias y rituales a veces resulta negativo, así sea que tú contrates magia blanca o magia negra. Pero entonces ¿a quién puedo contratar, Rodrigo? Yo lo que digo a través de este audio y de mis videos y de todas las cosas que yo hago es explicar primero las cosas para que la persona entienda y después la persona podrá conectar con el brujo, con el yamán, con el sanador con el cual tenga más resonancia. Si es con uno que hace magia negra y hace amarre, bueno, es porque tiene que ser eso, porque por algo existen distintas magias, distintas espiritualidades, distintas religiones para cada nivel vibratorio. Todos estamos en distintos niveles de aprendizaje. Entonces los ataques psíquicos de seres del astral se producen cuando uno toma contacto, por ejemplo, con esto que expliqué, se abren los portales y uno empieza a percibir esas presencias. ¿Cómo se perciben esas presencias? Bueno, una es con el ejemplo que di. Se producen, por ejemplo, en lo que se llama la parálisis del sueño, la bajada del muerto, la amnea del sueño, le dicen los científicos, donde tú te despiertas, tú te sientes paralizada o paralizado, no puedes mover el cuerpo, abres los ojos, tú eres consciente, estás despierto pero no te puedes mover, estás paralizado. Esto dura unos segundos o ni siquiera un segundo en muchos casos. Esto aterra a la gente, la aterra. Y en ese lapso, cuando ocurre eso, tú puedes sentir que algo se apoya sobre la nuca tuya. A eso se le dice la bajada del muerto. Entonces ahí tú puedes observar presencias, puedes tener la visión de alguna de estas presencias, de estas manifestaciones del bajo astral. Como yo expliqué, la mujer que yo atendí hace unos años, sobre el pecho de ella sentía la presión y una especie de enano grotesco. Eso es típico del bajo astral. No son energías muy poderosas, pero sí perjudican. Sí realmente pueden perjudicar. O sea que la amnea del sueño o esta parálisis del sueño puede estar muy conectada también a esa apertura de portales, a ataques psíquicos, dolor de cabeza, desgaste emocional, pérdida de energía. O sea, hay infinidad de síntomas posibles cuando uno es víctima de un ataque psíquico astral. Pero se hace muy evidente cuando uno observa a estas pequeñas entidades o estas manifestaciones. Los úcubos y los íncubos son, antes se les decía como demonios masculinos y femeninos que se presentaban o se manifestaban apoyados sobre el pecho, generando alguna presión sobre el pecho como en este ejemplo que conté. Sobre la persona mientras dormía. Hay muchas imágenes que recrean la situación. Las personas sufrían algún tipo de situación o de abuso sexual. Hay una película muy interesante de la década del 80 que se llama la entidad o el ente en donde una mujer sufría este tipo de ataques sexuales de parte de una entidad. Bueno, cuando hay súcubos e íncubos, hombres y mujeres pueden sufrir este tipo de situación. Entiendo que a mucha gente esto le puede parecer una locura, pero yo he hablado con muchas mujeres que han sentido penetración, toqueteo, como situaciones de abuso y sin embargo no hay nadie en el cuarto. ¿Y qué puede ser, Rodrigo? Porque yo además intuí, estuve, no sé, jugando a la ouija dos días antes e intuí que esa misma noche que algo estaba mal. No podía determinar que, bueno, esta es una posibilidad. Por supuesto que también habrá argumentos científicos que expliquen la parálisis del sueño, esta amnia del sueño. Cuando uno despierta, uno abre los ojos, se vuelve consciente, pero a veces el cuerpo tarda una fracción de segundo en despertar y eso produce la parálisis. Hay un común desfasaje, no está en sincronía el cuerpo con el despertar, digamos, de la conciencia de la mente. Más o menos esta la explicación. Es un fenómeno químico, es más o menos esta la explicación científica, pero viene asociado a sensaciones, a presencias que uno puede sentir, que puede ver, que puede escuchar. luchar. Ahora, estos ataques psíquicos, por supuesto que también se producen cuando uno tiene cierta sensibilidad a todo lo espiritual, lo esotérico, lo mágico y además uno está desbalanceado. O sea, siempre que hay ataques psíquicos hay generalmente un desbalance. Siempre no, pero generalmente sí. Hay un gran desbalance emocional en la víctima. Entonces, este desbalance emocional más atrae a, por ejemplo, larvas energéticas que, digamos, porque todas las entidades, todas estas manifestaciones se alimentan de energía, en este caso de energía emocional. Entonces, por eso esa energía emocional que tú vas perdiendo, que tú no vas teniendo, que te sientes desgastado, que se siente desgastada, te la van a robar estos pequeños seres. Sé que esto le puede parecer muy increíble a mucha gente. Muy, pero muy increíble. Por supuesto que hay gente escéptica que no cree en nada y dice, bueno, yo no creo en nada. O sea, gente que es víctima de ataques psíquicos pero no cree en nada. Entonces, esa programación de no creer en nada a veces ayuda a que a la persona dentro de todo se forme como una coraza protectora porque a veces la ignorancia genera eso. El problema es que la persona que no cree en nada y que es víctima de ataques psíquicos cree que lo único que existe en el mundo o las cosas son de tal manera que se explican solamente de la forma que las entiende la persona y no funciona así la vida. Pero reconozco que a veces hay personas que no creen en nada y que ese no creer evita que la persona se sugestione le da como cierto poder. Se genera una protección la persona. También otras formas de abrir estos portales del bajo astral o que se nos peguen estas manifestaciones es si somos víctimas de brujería. Si hay otro que nos quiere digamos trabajar trabajar y utiliza a veces supuestas magias de amor para hacernos un bien porque la persona dice que no se ama y en realidad por ejemplo los síntomas del amarre que eso pega larvas energéticas te atraen mala vibra los síntomas que tú vas a padecer si eres víctima de amarre tienen que ver con pesadillas pérdida de energía se te pegan larvas tú estás intranquilo no entiendes por qué problema para alimentarte dolor de cuerpo dolor raro que no está asociado a ninguna enfermedad pérdida de energía o sea hay un montón de posibilidades por eso digo que las personas a las cuales se las amarra con un ritual en vez de sentirse bien y radiante se sienten horrible se sienten ansiosas desesperadas desequilibradas emocionalmente sin energía eso no puede tener nunca nada que ver con el amor si alguien te hace algo así por más que diga que te está queriendo digamos reconquistar lo que está haciendo es abrirte portales enviarte una energía que no es buena otra cosa que atrae al bajo astral son las oraciones de los amarres oraciones para desesperar esas oraciones que dicen más o menos así por ejemplo a Juan del desespero que es del espiritismo venezolano quiero que me traigas arrastrada a esta persona que no sea feliz sin mí que nada le vaya bien que no tenga una sexualidad sana que todo le vaya mal que únicamente coma de mi mano y que viva solamente al lado mío y si no que se destruya que sufra que la pase mal y cosas así espantosas que hacen que tú sintonices la repetición es como un mantra la repetición de este tipo de oraciones te hacen sintonizar con lo más oscuro de uno mismo y por supuesto bajo astral entidades estas manifestaciones estas larvas energéticas sucubos incubos cualquier cosa de esas negativa ¿cómo protegerse de esto? porque esto te va a quitar energía no vas a tener una vida feliz y evidentemente por más que alguien te haga brujería hay cierta vulnerabilidad en uno entonces siempre el camino de la protección y la limpieza empieza por uno de poco sirve hacer un ritual de exorcismo si tú no te empiezas a empoderar no empiezas a adquirir equilibrio emocional y mental para quitar estos estos seres se utilizan distintas técnicas exorcismo lo cual a mí me parece exagerado más bien trabajos de liberación y de limpieza se puede hacer que se deben repetir para mí no solo una vez lo debe hacer uno ¿por qué? porque acá algo está pasando en uno mismo que uno mismo ha traído esas cosas a la vida aunque alguien te haya hecho brujería tú estás vulnerable entonces hay que trabajar en fortalecerse energéticamente emocionalmente espiritualmente y eso no puede acontecer a lo largo de un día donde tú haces una limpieza el fortalecimiento de uno mismo es un proceso de tiempo entonces hay que volver a repetir la limpieza el trabajo de liberación se pueden utilizar talismanes o sigilos que son símbolos ideados por el brujo por el yaman yo lo hago para protegerte durante la noche de este tipo de seres de entidades eso se activa la persona lo imprime se imprime dos o tres lo pone en su cuarto por la noche y lo pone al alcance de la vista supongamos que tú te despiertas sobresaltado o te despierta por la mañana o en el medio de la noche con una parálisis de sueño tú con los ojos tienes que tener a mano ese símbolo por eso se puede pegar sobre una pared en frente de ti entonces lo que tú haces o sobre el techo abre los ojos ves el símbolo y el símbolo representa la protección entonces tú en el momento te vas a sentir calmado o calmada también una técnica psicológica muy sencilla de entender es que cuando le da la parálisis del sueño simplemente uno tiene que entender que es un episodio que pasa leer sobre el tema estar consciente de que es algo que va a durar uno o dos segundos y ya está y que uno puede ser que sienta terror pero que todo va a estar bien esto es una técnica que es muy muy efectiva utilizar oraciones diseñadas o mantras para la protección que no necesariamente son mantras budistas o hinduistas sino mantras que pueden ser diseñados con palabras que el brujo llamante confecciona o palabras que tú sientes que pueden ser poderosas entonces tú las repites por ejemplo doy un ejemplo de un mantra así personal que todos los seres sean felices entonces la repetición de ese mantra la repetición una, dos, tres, cuatro diez, veinte, cincuenta cien, doscientas veces a lo largo del día provoca que tú sintonices un nivel de digamos de conciencia un poco más alto una energía un poquito más alta entonces esto ayuda entonces póngase a pensar en lo que dije hasta ahora darse cuenta de que uno tiene que ahí hacerse consciente y decir bueno esto va a pasar en uno o dos segundos si es que es una parálisis del sueño un sigilo que es un símbolo un talismán de protección un ritual de limpieza que debe ser producido varias veces para que dé un resultado más profundo y sanador repetición de mantras para sintonizar la mente en un punto de equilibrio y empezar un trabajo porque ya tenemos cubierto la parte de protección espiritual y mágica pero empezar un trabajo interior de fortalecimiento y para eso yo lo que hago es tener contacto con la persona todos los días hablar con la persona todos los días la persona hace determinadas meditaciones y hace determinados ejercicios también psicológicos y emocionales no solo mágicos entonces en poco tiempo ese portal se cierra a veces casi inmediatamente pero además la persona digamos logra sintonizar en otro nivel empieza a estar mejor empieza a aliviarse a volver a sonreír a ser feliz ahora es un proceso que puede ser desarrollado a lo largo de alguna semana de un mes de dos meses de tres meses según sea el caso según la situación porque no es solo cuestión de creer que tú cierras el portal se van todos estos seres estas manifestaciones y tu vida está resuelta debe haber otras cuestiones en tu vida entonces la idea es también trabajar otras cosas al menos yo lo lo manejo de esta manera algunas cosas que me olvidé de decir muchas personas hacen invocaciones de la Pomba Gira por ejemplo yo he visto gente que ha hecho invocaciones de la Pomba Gira y empezaron a experimentar este tipo de situaciones sexuales especialmente dos mujeres dos hermanas mexicanas en donde las dos sentían situaciones de abuso por la noche en la cama y sin embargo no había nadie se corrían los muebles de la casa se les movía la cama se sentían ruidos raros eso es el bajo astral y quizá también ahí las energías de la Pomba Gira por supuesto que hay entidades positivas eso no hay eso no hay duda es importante como punto ahora lo recordé para ayudarse uno mismo a protegerse y a sanarse conectar con la propia espiritualidad de cada uno si tú eres cristiano por ejemplo y tienes tu corazón puesto en Cristo yo creo que aparte de todo este proceso de limpieza que propongo tú tienes que digamos hacer lo que tú tengas que hacer de acuerdo a tu religión para conectar con tus maestros espirituales por ejemplo Cristo pedir luz sanación es importante la fe sin fe este proceso es difícil llevarlo adelante no es imposible pero sí es difícil realmente es difícil entonces para este tipo de cosas la fe es fundamental sin fe no se puede hacer nada eso se los aseguro las larvas energéticas se dice que producen vicios pensamientos oscuros desarmonía sexual que la persona busque situaciones sexuales estrambóticas extrañas locas que no le hacen bien o sea la persona tiene una conducta desordenada pero para que esto pase es que la persona estaba mal o sea tú puedes jugar a la ouija por supuesto yo no lo recomiendo pero tú estás bien simplemente fue un momento de tontería pero tú estás bien es una persona equilibrada sana mentalmente energéticamente tu vida funciona tienes una espiritualidad simplemente fuerte simplemente cometiste una tontería no te va a pasar lo más probable que no te suceda nada del bajo astral y si te sucede muy poco va a lograr de inducirte a los vicios porque tú tienes un equilibrio tú tienes una conducta que por supuesto cometiste un error te pusiste a hacer algo porque te dijeron que lo hagas por moda porque parece divertido y te han metido en un problema eso está claro que no lo estoy justificando bueno un poquito era esto lo que lo que quería decir y estas entidades o estos pequeños manifestaciones ahora me viene a la mente se alimentan de nuestra energía emocional de nuestra energía mental de nuestro conflicto por eso uno tiene que estar mal y estando mal estos parásitos se le pegan a uno ahora cuando uno hace todo un trabajo interior y sana y se equilibra ya no es lo mismo cuando uno eleva la frecuencia de amor en uno mismo se despegan todas estas entidades esto es fundamental entenderlo bueno hasta acá llego no lo quiero hacer muy largo el que necesita mi ayuda encuentra mi whatsapp en ivox y en youtube no lo quiero no lo quiero no lo quiero